Nosotros comenzamos desde hace más de 20 años en PNB, después fui una asociación civil y bueno, por los temas legales, también al recibir la tierra nos pidieron que nos conformemos en cooperativas. Hoy somos más de 90 familias, la alegría es que nuestros jóvenes son los que se van sumando y al 80 por ciento somos mujeres. Porque cuando iniciamos todo, eran el 2000, cerca del 2001, nuestros maridos, nuestros papás, nuestros hermanos estaban todos sin trabajo, iban al Delta a corrientes a trabajar. Quedábamos las mujeres con los niños y con las necesidades de cada día y fue ese el motor creo también, abrir los ojos y decir no estamos solas, organicémonos, a todos nos está pasando lo mismo y no hay trabajo, hay una malaria que nos preocupa, pero tenemos frutas, tenemos producciones, podemos ampliar un poco más nuestra huerta. Empezamos a organizarnos, esto salió adelante hasta que hoy es nuestro orgullo decir que resistimos en esta colonia y logramos también la tierra. Eso es lo más grande y lo más lindo que después de tanto resistir los agrotóxicos, de tanto resistir también la malaria, nosotros decimos la miseria que pasamos en el 2001. Hoy 2020 tenemos tierras para producir alimentos, tenemos producciones para vender y nos estamos proyectando para ampliar nuestra producción. ¡Gracias!